Capitulo 11. Un cementerio. ¿Cómo te gustas este lugar? Capitulo 11. Un cemeterio. Ni siquiera los ciudadanos se preocupen de este lugar. Nothing can scare me after auntie's house It's not so, huh? Remember, we're still playing You're it I'm sick of all this I want to go home Water won't flow under the tombstone by itself If a task is once begun Never leave it till it's done Quick quoting proverbs at me, it's super irritating Oh, me has seguido hasta aquí Did you meet the girl, my sweet? I saw her She fell right over the caretaker's shower As she was running off Oh, really? Or did the girl stumble Straight into a coffin That's that Hell's bells, pray tell It was the shovel or the coffin I am telling you Evil spirits dragged her into the coffin And the caretaker gave her a whack on the head With his shovel for good measure My dear Are you making things up Or telling the truth? Me? I'm making things up, of course I'm always spinning yarns That's just the way I am Have you seen the child or not? What child? There are plenty of them around here Alas, I see From you there will be no answer Al menos se va Se ha tragado la mentira ¿Puedo hablar otra vez con él? No Vale, pero sabemos que hay un cuidador Y será el que nos ataque en esta fase, ¿verdad? A ver, ¿qué tenemos aquí? Puedo bajar por ahí ¿Esto qué es? Medio medallón Este será el cuidador, ¿verdad? Y ya está No puedo hacer nada aquí Vale En un montón de botes llenos de luciérnaga Y hay un bote en el suelo Abierto A lo mejor se ha escapado una de las luciérnagas No, y eso Ah, corre, 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 corre No sé si hay que ir despacio O todo lo contrario Hay que ir corriendo A lo mejor hay que ir despacio Sin hacer No Vamos a correr A ver qué pasa No, así no Hay que ir despacio Sin hacer ruido No No, pero no puede tampoco Ah, que se me está escapando Voy a intentar ir al contrario A ver Algo se me escapa No Una vez que entro ahí Ya está No puedo salir Ni ir a la derecha Ni ir a la izquierda No sé qué hacer You met my cousin Why didn't you tell me That didn't come up In the conversation I don't think much Of your cousin He got in the way And distracted me From the task at hand He actually has a high opinion Of you He said he could learn A lot from your example Yeah He ran off without helping me I hate him Well He was in a rush To go sell his wares Right Personal gain above all else I'll remember that Why aren't you making yourself useful Hmm I'm surveying the area Go see the caretaker He's the one in charge here Y eso está cerrado Ya no puedo volver Why aren't you Ah, repite lo mismo Pues no sé qué hacer Tengo medio medallón Pero nada más No sé si Vale A veces da un golpe A veces dos Y a veces tres Un golpe Vamos a ver si El primero es un golpe El segundo dos Y el tercero tres Tres Tiene que ser dos Y este tres No O a lo mejor Este es uno Que tiene un punto Pero claro Y este no tiene tres puntos Tiene que ser Tampoco Tampoco Voy a probar con un Ah, mira No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho O sea, el que tiene dos puntos Sí son dos El que tiene un punto Sí es uno Y el otro Que es ninguno Porque no tenía ningún punto Puede ser Ningún sonido Vale Vale, dice Pero No me dice nada Eso Me falta algo ahí, ¿no? Ahí va el medallón A la derecha ¿Dónde estás tan pesado? ¿Dónde estás tan pesado? ¿Qué está pasando en ahí? ¡Dios! ¡No puedo conseguirlo! Voy a intentar poner un medallón ahí, ¿vale? Sin el otro no sirve de nada. Vale, tenemos algo aquí. Hay que empujar la tapa. Y aquí va algo también. Pues... Me he quedado igual que antes. Vale, pero a lo mejor fuera ha cambiado algo. O lo que hay que resolver es esto, cómo entrar aquí. Lo que hay que hacer es abrir esto. Y dejar que los tentáculos esos, dejar que pasen, me parece. A ver si vuelvo. No me da tiempo. Yo creo que hay que... Hay que entrar en el atabu. No me da tiempo. No me da tiempo. Aquí, por el tombstone. ¿Qué quieres? Escaí de la captura. Y ahora quiero ir a casa. A mi mamá. Este niño, seguro que es la luciérnaga, estaba dentro del bote. ¡Eso quiere a su mamá! ¿Recuerdas de qué raro te hiciste? Bueno, lo hacemos. Es que ayudar, al menos algo ha cambiado. ¿Puedes llevarme conmigo? No lo he decidido. Vale, pero... Algo ha cambiado, pero... no me ayuda en nada. ¿Por qué no eres malo? Estoy surveñando los... Esto es lo mismo de antes. A ver, si bajo, el niño este me persigue. ¿O se va a quedar ahí en la lápida para siempre? No, el niño no viene aquí. De aquí tampoco, ¿verdad? Ah, espera, espera Ha cambiado algo Cuando está la luz No puede combinar Vale, entonces eso es lo que hay que hacer Creo que da igual el ruido Ahora Paro Camina Paro Y ando Ay Vale Era eso Eh, vale ¿Por qué ha pasado esto? Por eso las paredes Todas las paredes están llenas de Bueno, el suelo Lleno de sangre Es que no veo nada No me da pistas de También tiene que ver con la luz Si estoy en la antorcha Que no tengo ningún objeto Ahí viene Ahí viene Sí que está O sea que para volver No es tan fácil tampoco Estoy intentando ver Si se mueve algo Vale, es lo mismo Pero esta vez con sonido En vez de con luz Si me quedo quieto Mientras pasa No me hace nada No me hace einfach Cuando se mueve algo Como se mueve algo Ta vez compose No me hace ni Talent No me hace falta No me hace falta No me hace falta Qué ça No me hace falta Tengo queaki Indonesia Y No me hace falta Un poco Ah, mira, esta sí Ah, no sé de qué ha servido eso A ver tú No, no soy un fantasma No es posible ¿Cómo se ha llegado a la vida humana? Desde el mundo del viviendo ¿Quién hubiera pensado eso, ¿verdad? Es verdad No eres un miraje ¿Y quién eres? Soy un fabricante ¿Tienes cofines? Me han forzado Me han mantenido en la caja por una eternidad Entra, chica Espera, chica Puedes ayudarme por mirar las claves a mis cofines Vale, tenemos dos personas que nos piden ayuda y quieren salir de aquí El fantasma y el ebanista ¿Y qué está en eso para mí? ¿Puedo darte una recompensa? ¿Puedo darte una recompensa? Vale, este tiene que ver Tiene que ver con el juego anterior En el juego anterior me acuerdo de que había que con un agua el agua oscura esta, el agua sí, creo que la llamamos agua oscura daba vida a unos a unos maniquíes ¿Era este el que hacía eso? ¿Qué fue eso que estabas diciendo sobre los ídolos? Ellos son seguros y pueden hacer literalmente todo Dime uno y veremos lo que puede hacer Aquí, toma mi mejor ídol Él te servirá bien Ven aquí No te preocupes ¿es lo que estás esperando? Estoy listo para servir mi nueva maravilla ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No te preocupes pero no te preocupes nada I esperamos y oscura arroz A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dice que necesita la herramienta. Pero supongo que me hará falta a mí también. Tengo que hacer algo para que me la pueda llevar. Sí, he escuchado. ¿Qué sí? ¿Podría웠 million? Sí, bien. He escuchado de un camino, ¿qué pasa? O畑, la vida está trabajando con gente 2004, ¿no? Ni hizo nada que000 cuando al newbie ikke estaba2021. Lo que hizo el juguete porque he perdido la minería. Lo empecé por la primera vez desde elige de mi future墓at. Lo último que recordaba es el mismo del juego anterior el mismo había un lo que pasa que él los muñecos de madera no eran pequeños eran grandes de tamaño mayor natural si ese es este que está diciendo que ojos rojos ya lo vimos en el juego anterior intentó matarnos también no it was my partner he was hungry for power and he used me to create his own army so there's a gang of wooden murderers with shovels someplace in the forest right now i doubt it they need to be careful the first drop of rain will stop them in their tracks you sure got some creepy stories grams vale mal rollo no al menos a mira no pasa por no pasa no pasa tendré que de alguna manera encerrarlo aquí porque se abre a mira vale y esto salta al otro a esto es para volver al principio vale a ver qué puedo hacer con el ídolo me puede si va a ser para hacer para coger lo que hay en la grieta en la grieta está que está aquí será la otra parte a ver si la otra parte del disco este vale pues lo pongo y ahora que vale van todos a diferentes velocidades verdad y tengo que hacer que coincidan si va a ser eso o sea tengo que hacer que los tres animales estos animales salgan a diferente de tiempo pero que coincidan los tres al pasar por encima de las figuras los tres tiene que coincidir al pasar por encima de los de las calaveras y por encima del sol o sea este tiene que ir primero luego hacer el cálculo de más o menos esto va a ser un rollo a ver vamos a probar creo que el primero que tiene que salir es el conejo pero no, el conejo no, la gacela la gacela va primero la gacela va primero luego el conejo y luego el elefante ahí, por ahí, por ahí más o menos vale ahí el otro, el otro, hay que hacer el siguiente pero volvemos a empezar, no entiendo ¿te puede volver a hacer? vale, ahora el sol, seguramente yo pensaba que había que hacer los dos en la misma carrera pero no, hay que hacer coincidir primero las calaveras y luego los soles y a lo mejor motamos al espíritu entonces, a ver, primero la gacela otra vez no, no, ahora el conejo primero o no es que el elefante va tan lento que me da a mí que va a ser primero el elefante primero el elefante creo vamos a probar elefante gacela un poco más tarde el elefante el elefante más tarde ahí está cuando pase un poquito después de la calavera el elefante activó la gacela vale, falta el conejo que no se a ver el elefante el conejo va a ser primero vale, ahora sale el sol y lo mata o algo así no 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 sé lo que he hecho ah, sí mira es esto no lo había visto un pergamino encontrado en una cripta pergamino tampoco ahí no el pergamino va aquí no el muñeco tampoco no sé lo que va ahí vale, el pergamino por favor ¿por qué no estás haciendo tu... estoy surveillada go see the... puedes leerlo cortesmente o leerlo groseramente vale cortesmente disculpe disculpe ¿puedo pedir que le diga lo que dice? ¿qué es lo que tienes ahí? ah, pues no yo creía que el fantasma era la... la luciérnaga esa pero no y ahora se mete en el bote ¿verdad? va a despertar a este hombre bueno, vamos a hablar con él I think I'm starting to understand these symbols it's describing a ritual from the book of the dead that can transfer a body from a cemetery to the neighboring island it does mean a dead body but that's probably no biggie are you sure? no but it's a chance to escape it's hardly the best chance I don't feel like dying you're in hell death isn't the worst thing that could happen to you that sounds less than comforting so what do I need for this ritual? you'll need dead water and any valuable item but where can I get all of that? cheer up you're in the realm of the dead dad you can dig up anything if you search hard enough vale y vuelvo a hablar con él remind me what I need for the ritual ah, no te recuerda agua muerta y cualquier cosa valiosa a ver tú depende de cómo te comporte vale, vamos a hablar con el hombre oruga este where's that light coming from? that's why I light my bliss I was swimming in the sea of dreams and now I'm lost to drift no one from the empty worst expense to this wretched song and dance a prey tower is to play very nice and in verse too something seems to be upsetting you am I right? I'm missing a soul one from the psych zone not my own bring it back to me so I can lock her up and throw away the key perhaps I can help you? help me? your soul would just fine I actually had something else in mind help finding the missing soul but not for free I like people who know what they want and I'm very keen on haggling get me the soul and you'll get a reward you're no stranger I see to burtering vale yo creo que el alma es la del niño que está en la lápida pero eso a ver como voy y es a 26 yo creo que eso tiene que ser malo tiene que ser una decisión mala vale puedo intentar hacerlo con el demonio ese o con lo que quiera que sea a ver si y ahora que vale no sé qué hacer esto todavía sigue funcionando pero no sé por qué vale voy a probar voy a probar otra vez con con el sol primero era la liebre la no 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 Salibre va primero. El conejo va primero, venga. Pero hay que esperar más. No, 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 no. No, 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 eso no. Tampoco es el otro. Siempre me equivoco, le doy al que no es. Voy a probarlo de dos dientados porque si no. No, tiene que salir antes. Es que tiene que salir casi a la vez entonces. El elefante y la liebre tienen que salir casi a la vez. O a la vez. Salen a la vez. Ya no hace nada. Vale. Voy a probar con la calavera. Antes. Vale. Un poco O sea que no sirve de nada esto ya Creo Creo que esto ya no sirve de nada A lo mejor hay que poner algo dentro Del bote Para atraer al espíritu Vale, mientras este está ahí Seguramente podrá hacer algo Se quedó un buen rato ahí arriba Ahí baja What a creepy piggybang La mesa queda ahí un rato ¿Y ahora qué vuelve? Mientras está en la escalera Puedo llegar hasta el final Ahora Y a lo mejor hay algo aquí que puedo esconderme En algún sitio Sí Vale Bien Y cuando él vuelva Tengo tiempo para registrar esta habitación No sé qué está buscando Uh, cuidado Ahí hay unas líneas Que algo me dice Ah, qué mal rollo Me mata Y avisan a... Vale, pues ya está Está claro Pero tengo el objeto Que es un ópalo Un piso de papel espesado Y aparentemente valioso Este es el objeto valioso Que me hace falta Y el ópalo Puede que sea lo que vaya dentro Del... Del tarro No, no, no Ahí está Vale, y este es el espíritu La tapa, eso Y este es el espíritu que le hace falta A ver si pongo aquí El tarro, no Este es el espíritu que hace falta Para darle al hombre oruga este Seguramente también le podría dar El espíritu del niño, pero claro Esa sería una mala acción y me suparía Al menos un punto de maldad No, ¿cómo que no? Pero se supone que me ha pedido un espíritu, lo tengo Vale, pero ahora 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? I collect all the treasures aside from souls ¿Vale? ¿Vale? Any of my wares Could be yours In an instant If you come back with something precious in town Vale, me está diciendo Tráeme más almas Y te las intercambio por esos objetos Me ha dado un collar Una recompensa por un alma capturada Oh, creo que no Vale, le voy a dar un collar Vale, le voy a dar eso A ver si me lo cambio por otro ¿El pedernal? No Vale Vale Ah, me permite Llevarme un objeto Pero, ¿cuál? Dato en miniatura de una gárgola ¿Será esto lo que va? A ver ¿Será esto lo que va aquí? ¿Ajá? Vale Esto, ah no Pensaba, esto es el otro lado donde salen los ojos Pero no Vale, aquí no hay que hacer el ritual Vale, aquí no hay que hacer el ritual Y se vuelve a cerrar Vale, si le vuelvo a dar el ídolo Me lo cambia por otro Es que a lo mejor Es que a lo mejor trata de esto O sea, si yo le doy ahora al ídolo Puedo llevarme otro objeto ¿Por qué hace eso cada vez que le doy un objeto? ¿Eh? 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 ¿Eso escucha ese sonido glorioso? Desculpe, pero eso está conmigo. Te prometo que te enviar algo, pero no puedo partir con esta cosa. Llevando la máscara con los ojos me dejará pasar o algo. A ver, ¿qué es esto? Cuaderno con un sol siniestro en la portada. ¿Se la pone? Ah, no. Una máscara antigua con un olor acre y agrio. De los objetos que hay... Bueno, hay uno que no sé lo que es. Quizá tendría que volver y ver lo que es. Vale. ¿Esto qué es? Nada, no me lo puedo llevar. ¿Y la moneda? La moneda sí. Una moneda china antigua. Oh, creo que... Ah, ch... ¿Eh? Pues esto no es nada. Vale, me voy a llevar la máscara. ¿Eh? ¿Eh? No. No. A ver si tiene algo que ver la máscara con los ojos. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Solo atravesar? Vale, entonces sí que la máscara nos sirve para pasar esto. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué haces? Vale, hay una serie de números. Y tienen unos símbolos. A lo mejor tengo que encontrar un número por ahí. Venir aquí, mirar qué símbolos son esos números. Y colocar los símbolos en algún sitio que todavía no he visto. ¡Uf, qué lenta va! Vas muy lenta. Y no vas a poder subir las escaleras con eso, ¿verdad? Una llave. Una llave. Para eso sirve esto, ¿verdad? Solo para coger la llave. Y esa llave... No sé de dónde puede ser. No sube las escaleras. Vale, pues esto solo es para la... para la llave. Una llave enorme. Vale, al menos sé que si veo algún número... Tengo que apuntar ese número. Y luego venir hasta aquí. Ahora voy a buscar la moneda. A ver si la moneda va dentro de... De la hucha. Venga, vete ya. ¡Ah, me ha visto! Ah, cuando se abren... Vale. Vale. La máscara lo que hace es retrasar a los ojos. Pero cuando se abren todos... Sí que me pilla. Yo pensaba que no me hacía nada. Pero sí, sí que te... Sí que te pillan los ojos. A ver. Ahora voy a cambiarla por la moneda. ¡Ah, qué chen! ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. A ver, ¿qué me ha dado? Una llave de plata. Llamé enorme y llave de plata. La llave de plata puede ser para las cadenas de este hombre. Vale, ahora como es libre, ya no necesita... Se va. Vale, ya no necesita esto. Ahora tengo una herramienta de carpintería y... Un cincel de carpintero olvidado con mango tallado. Vale. Vale, empiezo a tener un montón de objetos y no sé para qué. No hay tantos sitios donde usar todos estos objetos. ¿Qué hago con ellos? Vale, para allá. Lo único que hay son los ojos, nada más. No hay ningún objeto que recoger. Aquí. Ahí no hay nada. No, por ahí no. Me pilló justo. Justo en el punto. Cuando estaba pasando. Ay, empieza el principio. Qué rollo. No, por ahí no. No, por ahí no. No, por ahí no. No, por ahí no. No, 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 no. Vale, ¿y ahora qué? He usado la moneda, entonces ya no le puedo dar la moneda a este hombre para cambiarla por nada. Así que a lo mejor... Algo de esto lo que le gusta. Vale. Esto sé lo que es Hasta esto Quizá Esta otra herramienta Es para otro objeto Esto lo va a leer Igual que el otro Si, mira lo que yo traje con el Merchant Bueno, bueno, bueno ¿Qué tienes ahí? Es el Cemetery's old accounts book Eso es ¿Qué es el sol haciendo en el cover? No hay nada de nota aquí Solo un montón de nombres y números Ese es el número que nos hace falta Para ir a la parte esta donde están los ojos 1524 1524 A ver, voy a apuntarlo 1524 Venga Pero sigo sin saber Ahora iré allí Veré qué símbolos son Y luego qué ¿Para qué? A ver si le doy la herramienta de carpintería No Otro intercambio Me llevo Este ya no puedo Llevo la máscara Voy a ir a lo de los números Y miraré los símbolos ¿Pero para qué? Vale, ahora los ojos van mucho más lento Y me da tiempo a atravesarlo Ah, la llave La llave va ahí Claro La llave va aquí Claro, si tiene una llave esqueleto y todo Vale, ¿y ahora qué? Ha hecho algo abajo, ¿verdad? 1524 Como no esté el 1524 ya verá Sí, sí que está Vale, tenemos No sé si habrá que apuntarlo Pero yo lo voy a apuntar Tenemos un sol Una mariposa y una calavera Vale De qué ha servido Ponerle la llave en la calavera arriba No veo nada diferente aquí No sé qué ha cambiado No, no, no Oh, what use are you? You're just an extra weight, that's all I'm tired I am a special I am oak My linden brothers are lighter But there's less useful No, no veo nada No, no, no No veo nada ha cambiado nada. Al menos aquí. Voy a tener que volver. Y mirar si ha cambiado algo en el otro lado. A ver, ¿habrá cambiado algo por aquí? Vale, y abajo. A lo mejor se ha encendido la luz abajo. Vamos a probar. ¡Ah! Aquí sigue todo igual, no sé si usar el muñeco de madera, herramienta de carpintería, eso es lo que vamos a quemar Vale, claro, si hubiéramos quemado el ídolo, es una mala decisión, si quemamos la herramienta, es una buena decisión Hace falta saber encender fuego Ya no sé qué hacer Ah, claro, el fuego es con esto ¿Cómo distraigo a este hombre para llevarme el pedernal? ¿Flynd? Ah 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 Vale, a ver si ahí cambia algo Lo mismo de antes Lo mismo de antes Ah 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 No, eso no me lo da Ah Cuando está distraído, cuando levanta en la caja de música No, mejor hay que hacer algo con la caja de música Ah 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 No, no me deja robarle el pedernal aquí ¿Qué pasa que hacer voy a volver otra vez a la parte a donde está el año porque es que no se me ocurre otra cosa al girar la llave en la calavera tuvo que pasar algo esto sigue igual verdad esto sigue igual vale no sé qué hacer no 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 y no 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 se han defendido los ojos rojo No sé si tendrá algo que ver A ver Con la lámpara que está abajo Que también tiene el mismo color Por decir algo No, esto está igual Si lo pongo debajo del número Que bueno, el número está ahí No sé si hará algo ¿Por qué no te mueves ahora? Ahora no se mueve ¿Será que hay que dejarlo ahí? Ay, se ha quedado atascado Vale, no se mueve porque se había quedado atascado Camina Vale, ahora Y no puedo Pesa demasiado para subirlo por aquí Ah, cuidado Ahora Por alguna razón Puedo llevarme estas cosas No sé por qué Poner en su lugar Romper el bote ¿Qué tengo? Ya me he encontrado en una urna Oh, ya está No me deja llevarme nada más Ninguna llave ¿De dónde? Vale, esto es lo que había venido a buscar Vale, ¿y ahora qué? Llave encontrado en una urna Eh, ¿eh, man? Si, no, no Ocaso tiene que ser Sí TON TELEVISION Bote inspira nde weed Y El A Ahí Y ¡Gracias! Mira, está fumando ahora Tómalo, ya está Aprovechando sin demora Después lo traiga Vale, me lo presta Me presta el pedernal Vale ¿Y ahora qué? Ya lo he usado todo Bueno, menos Menos el objeto que está abajo Que no sé lo que es Pero ahora Ahora puedo encender el fuego Pedernal Pedernal No va a funcionar Sí, sí funciona Vale, venga Probablemente haya que quemar algo especial Uh, voy a tener que quemar el ídolo Y es que no se me ocurre otra cosa Voy a utilizar el ídolo como leña Vale, vamos a probar otra vez Desculpe, pero no hago las reglas aquí Pues era así No había otra manera Pero he hecho algo malo, ¿verdad? Ah, pues no Pues no No me ha sumado Ningún punto de maldad Parece el ojo de la una cerradura Que es lo que va Esta llave Y esta es el agua ¿Cómo era? Pero es roja Un frasco con agua muerta Vale Me voy a llevar esto Por si acaso Le voy a devolver el pedernal No vaya a ser que pase algo malo I feel the heat from there So you burned the crypt on the ground, my dear Eh, vale Y ahora le voy a dar El agua muerta ¿Y este qué? ¿Qué hago con él? Will you take me with you? I haven't decided I've got everything Attention Now for a supper game Give me the dirt water And wear the necklace And wear the necklace During the ritual While you were away I found your suitable place For the ritual And got everything prepared See that crypt With the gargoyles At the entrance Meet me there Will you take that Depends on how you be Oh, Ingrid Finally I'm ready Start the ritual Let's do this There's just one thing You should know But I don't think It'll face you Tiene que estar muerta Ya verás You see that coffin It's for you It'll serve as a teleporter You scared As you Let's do this I hope I didn't get Anything mixed up I hope I didn't get Ha 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 Gracias.